La jornada Suma los Derechos recorre un poco algunas producciones audiovisuales que desde la Defensoría en el año 2015 dieron origen al concurso Suma los Derechos y en ese sentido comenzamos un recorrido con esas audiovisuales en la mano por las universidades del país vinculadas a la red COM, a la red de carreras de comunicación para proponer justamente estas jornadas que nos permitan reflexionar y utilizar algunas herramientas de la comunicación audiovisual para repensar las prácticas comunicacionales. Así que hoy estuvimos compartiendo un buen rato respecto a eso. En relación a algunos errores frecuentes, me parece que en lugar de enumerar errores frecuentes que podrían ser muchos o pocos porque un poco se van modificando esos patrones, me parece que uno de los errores fundamentales es el desconocimiento de la ley y del contexto en el que es necesario repensar las prácticas comunicacionales relacionadas a la comunicación desde una perspectiva de géneros. Entonces, ahí hay un error bastante frecuente. Entonces, como propuesta me parece que es fundamental poder abordar y conocer todas las herramientas que hoy están en el alcance en relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual y todas las recomendaciones que en torno a eso se han ido elaborando, el abordaje de la violencia contra las mujeres, el abordaje del tratamiento de las identidades de género, las orientaciones sexuales, la intersexualidad. Me parece que hay herramientas con las que hoy podemos encontrarnos necesarias para poder formarnos como comunicadoras, como comunicadores y bueno, revisar permanentemente nuestras prácticas a la hora de comunicar. Así que las herramientas están ahí, a buscarlas, a encontrarlas y a utilizarlas.